En Serbia, a raíz de las fuertes lluvias de las últimas horas, han dejado miles de damnificados, tal y como se ve en las siguientes imágenes. Las donaciones de ropa y comida comienzan a llegar a los centros de acopio en Belgrado, donde se encuentran miles de evacuados que han sido ya transportados desde las regiones inundadas en todo el país. Las lluvias han afectado regiones con más de dos metros y medio de agua, por lo que las viviendas han quedado totalmente inundadas. Los relatos de los supervivientes dan cuenta de viviendas que fueron removidas en su totalidad de la base en cuestión de segundos. El Sistema Meteorológico Nacional espera que las condiciones del clima mejoren, lo que permitirá el descenso del agua. En Nigeria, cientos de cristianos y católicos se tomaron un tiempo para orar por el regreso seguro de las más de 200 alumnas secuestradas desde hace más de un mes por parte de militantes de Boko Haram. Mientras tanto, el presidente de Nigeria, tras su viaje a Francia, acordó trabajar en conjunto con otros países para liberar una guerra total, para tratar de acercar a los secuestradores y dar con el paradero de las niñas. El grupo militante Boko Haram ha estado luchando durante cinco años, bombardeando y atacando a los civiles y las fuerzas de seguridad, rechazando la educación occidental. La policía turca ha detenido a 18 personas, incluyendo a los ejecutivos de la empresa minera y de personal, como parte de una investigación sobre el desastre de la mina la semana pasada y que dejó por ahora la cifra de 302 fallecidos. La operación de rescate en la mina de carbón en la ciudad occidental de Soma terminó el sábado después de que los cuerpos de los dos últimos trabajadores fueran extraídos. Los fiscales locales cuestionan a los empleados de la empresa en el Palacio de Justicia, en Soma, sin brindar más detalles. El accidente ha provocado protestas en Turquía y son en contra de los propietarios de las minas, a quienes acusan de ignorar la seguridad con fines de lucro. Más noticias del mundo en un momento más, aquí en BLM, ahora son las 7 con 19. Y seguimos hablando del fútbol guatemalteco y lo decíamos, Deportivo Petapa retornaba a la Liga Mayor de Fútbol luego de ganar la serie a la Gomera. Mientras tanto, Guastatoya y Zacachispas van a disputar el ascenso en junio próximo. Deportivo Petapa logró su ascenso a la Liga Mayor de Fútbol luego de empatar sin goles, esprinta la Gomera en el partido de vuelta de la semifinal disputado en el Estadio Pedro Coronado Campos. El actual campeón del torneo ganó la ida el miércoles con la anotación de Gledson Pereira y con el empate sin goles o bien la victoria, tenían el boleto para retornar a la Liga Mayor, a pesar que los locales intentaron por todos los medios la serie propiable para los periquitos que vuelven al máximo circuito del fútbol guatemalteco de donde descendieron hace un año. Guastatoya por su parte goleó 5 goles por 0 a San Pedro y logró revertir un 4 por 1 con el cual perdieron en la ida y con un global de 6 por 4 están en la gran final del torneo, además podrán disputar un partido extra por el ascenso a la Liga Mayor. José de Santiago fue la figura del encuentro a anotar 3 goles. Al minuto 13, anticipándose a la defensa San Pedrana, luego anotó el segundo en un error defensivo para solo llegar a empujar el balón al minuto 28, mientras al minuto 40, antes del descanso, otra vez de Santiago con el tercero. Aquí la serie se empataba en el global y al minuto 70, por la vía del penal, Víctor Solalinde puso el 4 por 0 al encuentro y al minuto 90, Edgar Chubio, tiro libre, puso cifras definitivas de 5 por 0 y la confirmación en la serie. Ahora Petapa y Guastatoya definirán el campeón del torneo. El juego de ida será este miércoles a las 8 de la noche en San Miguel Petapa y de vuelta el sábado en Guastatoya, ambos juegos a las 8 de la noche, mientras el partido por el ascenso será el domingo 1 de junio, entre el Chacachis, los 30 al Guastatoya a las 11 de la mañana en el Estadio Nacional Mateo Flores. El ganador de esta serie tendrá su derecho a jugar el próximo torneo en la Liga Mayor de Fútbol. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Bueno, y seguimos entonces con este festejo de los cremas. Recién me habíamos mostrado los goles y todo lo que pasó, por supuesto, pero siguió esta fiesta porque realmente había que celebrar, ¿no? Había que celebrarlo, claro, a pesar de que no se permitió la afición dentro del estadio, hubo celebración. Vamos a verlo y seguimos. ¡Bienvenidos a la telegrama! ¡Vamos a ver! Comunicaciones Campeón ¡Gracias! 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 No, 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 no me recuerdo. Creo que son como siete títulos. Este es el... He conseguido cuatro consecutivos ahora, un bicampeonato y uno en solitario. Y uno en Jalapa también, pero... Muy contento de poder disfrutar de estas bendiciones, de poder compartir en este gran grupo. Y bueno, hoy se nos da un justo premio al esfuerzo, al trabajo diario que hemos realizado. Volvemos a salir detrás, es algo que lo habíamos soñado, es el trabajo de dos años. Continúan de ser el mejor equipo, yo creo que eso habla mucho de este grupo y esto no va a quedar acá. Vamos a intentar hacer algo más todavía que esto. y vamos por el Penta, vamos a intentar conseguir un título más por... Uy, papá, el de Cobán. Y aquí, la verdad, ahorita sí me agarraste. Bueno, pero sí llevo un promedio de unos diez títulos, tal vez. La verdad que muy contento este, la verdad que es bien significativo porque es el tetra. La verdad que es lo que nos propusimos en el inicio de este torneo y gracias a Dios se pudo lograr. ¡Gracias! Ahí está entonces la fiesta de los cremas después del campeonato. Exactamente, ahí a puerta cerrada, pero dentro de su espacio ellos también celebrando esta victoria. Hicieron igual mucho ruido, por supuesto, porque merecía la pena que se celebrara. Nosotros damos una vuelta de página, hablamos de otro tema interesante, tiene que ver con la ecología, con los recursos naturales. Exactamente, y ustedes saben que nosotros podemos contribuir a generar energía para quizá alumbrar las lámparas en las calles, ese alumbrado público. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de este nuevo piso, un nuevo asfalto ecológico. Investigadores en Bruselas han probado que con el simple gesto de caminar es posible crear energía. Y gracias a este tipo de superficie, la que estamos viendo en pantalla, es una superficie que capta precisamente la energía. Cuando nosotros caminamos encima de ella, se planea utilizar energía renovable para encender el alumbrado público. El próximo objetivo son las luces de las autopistas, aunque todavía queda un largo camino de investigación, innovación y desarrollo para que esta idea se haga realidad. De momento, delante del Parlamento Europeo en Bruselas, ya han podido comprobar sus posibilidades. Es entonces este asfalto ecológico que capta la energía de las personas utilizada entonces para encender el alumbrado público. Y esta tecnología se quiere llevar también a las carreteras a utilizar el movimiento de los vehículos para proporcionar energía al alumbrado público que hay en las calles y en las carreteras. Un primer paso, pero ahora entonces se sigue probando esta innovación, se sigue desarrollando para que en un futuro muy cercano, esto sea una realidad, no solo en Bruselas, sino que también en todo el mundo. Nosotros ayudando a generar esa electricidad. Con esta información, nosotros vamos a seguir con más aquí en Viva la Mañana. Nos vamos entonces al espectáculo. Shakira, deja The Voice definitivamente o al menos por un buen rato para decidirse nuevamente por el fútbol. Recordemos que el fútbol forma parte de su vida actualmente, una parte muy importante. Está casada con un futbolista muy conocido a nivel mundial, pero también recordemos que su canción, el Waka Waka, fue el tema oficial de la Copa Mundial de Fútbol pasada y ahora vuelve a formar parte del soundtrack original de la FIFA para 2014. Entre esas novedades, la propia artista anunció con orgullo en su perfil de Twitter que volverá a protagonizar una sonada aparición mundialista al ver cómo su sencillo La La La, que lo estamos viendo en pantalla en este momento y que escuchamos de fondo, formará parte del recopilatorio musical de la FIFA para el Mundial de Brasil. Un disco que va a compartir con su buen amigo Carliños Brown, que participa en su tema y con otros reputados intérpretes como Jennifer López y Ricky Martin. Tienen el orgullo de confirmar que la nueva canción de Shakira y Carliños Brown, La La La, pues va a tener su propio espacio en el emocionante mundial. Y las palabras de Shakira y fútbol, pues no han dejado de asociarse en los últimos cuatro años con esa historia de amor que ya ha vivido junto a Gerard Piqué, padre de su hijo Milán. Y bueno, también está diciendo que necesita más tiempo para su familia y que The Voice es algo que le demandaba muchísima concentración y muchísima atención porque estaba tratando de formar el temperamento y el carácter de algunos futuros artistas y que eso requiere mucha atención y dedicación. Dice, entonces no lo toma a la ligera y prefiere desligarse por un buen rato de The Voice y no volver en sus próximos ciclos. Así que ahí está, Shakira deja The Voice y se mete de lleno de nuevo en la música mundialista. Escuchemos un pedacito más de La 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 de Shakira. La 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 Alfa Y bueno, también vamos a platicar en otro tema, cambiando de tópico completamente, de Salma Hayek, que llegó a la alfombra roja del Festival de Cannes, en Francia, este fin de semana, promocionando una película que se llama El Profeta, que ella misma produjo para además crear conciencia y aprovechar el momento sobre el secuestro en Nigeria de más de 300 colegialas por parte del grupo islamista Boko Haram. Es decir, ella aprovechó este momento de la promoción de su película para también alzarse con un rótulo con el famoso hashtag que dice Bring Back Our Girls. Vamos a ver si tenemos la fotografía por allí para que ustedes vean este momento en que Salma, alguien seguramente le alcanza el rótulito, le alcanza la hoja y muestra ahí en ese momento junto a su esposo y a otros acompañantes ese hashtag, que ella también se une a la demanda de muchas personas del mundo, muchas mujeres sobre todo, que están exigiendo la liberación, la reaparición de estas más de 200, más de 300 niñas nigerianas que fueron secuestradas por el grupo islamista Boko Haram. Bueno, no tenemos la imagen, ahí está, sosteniéndola en sus manos, pero teníamos una fotografía, a ver si me das en favor de ponerla, ahí está, ahí está Salma sosteniendo esa hoja que alguien más le alcanza y ahí está el hashtag donde ella exige la reaparición de las niñas Bring Back Our Girls y es sobre estas niñas nigerianas secuestradas, precisamente. Eso es lo que sucedía este fin de semana en el Festival de Cannes, donde Salma Hayek también se unía a esta voz. Y más adelante en el mundo del espectáculo hay tanto que comentarles porque ya se estrenó el tema oficial del Mundial. Otro de los temas, este sí va a ser el oficial, el de Pitbull con Jennifer López. También anoche se llevó a cabo la entrega de los premios Billboard, donde Jennifer López también fue galardonada, donde estuvo Ricky Martin, también donde Justin Timberlake arrasó con los premios y donde literalmente pues casi revivieron a Michael Jackson, estuvo ahí en vivo, en frente de todo el mundo, gracias por supuesto a la tecnología, un holograma muy bien hecho, donde pues prácticamente sentimos que estaba Michael Jackson cantando en vivo una vez más. Esto más adelante cuando volvamos a hablar del mundo del espectáculo. Bueno, ¿qué tal? Hay un nuevo tema, está bastante interesante, ¿no? Sí, ese disco está muy bueno y también más adelante, Ale, como nos dice, nos muestra un videíto ahí de la canción oficial. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero ya volvemos en un ratito nada más, hay más noticias, cuando regresemos en Viva la Mañana, más información al regresar en instantes, más noticias. Cuando regresemos vamos a hablar entonces del director técnico que tiene prohibido salir del país por no declarar una cuantiosa suma de dólares. Desde los centros carcelarios se han identificado mayor número de extorsiones, secuestros y asesinatos, conoceremos más de este tema en breve. En minutos también, ciudadanos suizos votan en contra de convertirse en el país con salario mínimo más alto del mundo, le contamos en un ratito. Hay más de la actividad deportiva, también hubo festejos en el fútbol. Español Atlético de Madrid celebraban el décimo título en ese país. La decisión unánime de que el ganador de este desafío culinario por su sabor al 100% es Vanessa. La ganadora de desafío culinario, Vanessa, por supuesto, después de una intensa jornada, detalles en instantes. Farmacias Batres, respetamos lo que el médico receta. Cuidamos tu salud, ya regresamos. Un millón para regalar, mucho dinero vas a ganar Con Kimberly, claro que un show con Tuti Un millón para regalar, responda un millón para regalar Un millón para regalar ¡Sí!